Sí, sí, sí. Acelero el evolucho bien mal creyado. De show, mi revolución es mi luto. Como se linda del pulpo, no sigo paseando. El evolucho nos deja babeando, marcando nueve segundos de calle. No saben que este carro está de calle. ¡Falco! Lo tengo bien, sí, sí. Tú sabes que este carro está de mal, sí. Arrancando, no me tengo el carril. Se dan pasos que vengo como un busín. Ando en la chirica bien tirado. Corriendo, revoluciones por mi luto. Acelero el evolucho bien mal creyado. De show, mi revolución es mi luto. Ando en la chirica bien tirado. Corriendo, revoluciones por mi luto. Acelero el evolucho bien mal creyado. De show, mi revolución es mi luto. Arrancando en la vista, me falló la segunda. Y como quiera, le digo una pregunta. Esto no es cuestión de vida, era. El que siempre gana, gana. El que más se mera, mera. No corro con la picha, es. Cuando se le responde, te llamo el cambio de ser. Rezarco, rezarco con mucha babilla. Y cuando tiro el cambio de cuarta, ¿qué digo? Dime. ¿Qué estás haciendo? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo, señoras y señores. Y la gente no sabe lo que se pasa tras bastidores. Pero en el día de hoy, pues contamos con un calvoroto hoy. ¿Verdad que sí? Porque estamos en Megtech Institute, donde hoy se está celebrando el Truck Open House Bash aquí en el 8620 del South OVT en Orlando. Y me acompaña, ok, el señor Edwin Colón. Démosle un aplauso. Bien. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy bien, muy encantada de tenerte aquí. Porque la gente siempre me pregunta, ok, Magda, siempre traes al señor Edwin Colón, que siempre nos pone al día con lo que está pasando con Megtech, con lo que está pasando con los autos. Pero en el día de hoy, pues, le tenemos al público información muy importante de lo que está pasando en el ámbito, ¿verdad? De las carreras y, me dicen por ahí, de manufactura. Así es que vamos a hablar de eso muchísimo más en un ratito, ¿verdad? O lo comenzamos ahora, ¿cómo ustedes decían? Llévesela ahora. Ah, pues llévesela ahora, porque ahora es cuando lo tengo aquí. Vamos a tirarlo al frente. Cuéntenos aún un poquito dónde ha estado. Ha estado en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Ha estado mucho en Puerto Rico. Recuerden que tuvimos un lacan llamado María. Y la realidad es que el que ha estado allí se tuvo que traerla acá. Entiende el efecto que hubo de María. En nuestra situación, pues, tuvimos destrucción parcial de casi todas las instituciones. Ajá. Recuerden que el huracán pasa exactamente por donde estaban los Megtech. O sea, que agua, que la baja, fueron los más afectados. Ya están recuperados al 100%. Además, yo creo que están hasta mejor que antes, porque ahora todas tienen plantas y tienen pozos. O sea, que si no hay agua o no hay luz, como quiera podemos dar plazo. Ok. Hablando de eso, pues, ya nos lo llevamos... Yo cumplí el primero de mayo de este año, 30 años de esta silla. Ok. O sea, que se está tomando ya el tiempo de que ya ustedes conocen que viene la próxima generación, la quinta generación. Correcto. Ya viene de camino. Y esta quinta generación, pues, tiene otros standards, documentation and procedures. Ellos entienden de que llegó el momento de que nosotros manufacturemos. Ok. El hecho es el siguiente. Aquel que manufactura, controla. Y vamos a hablar básicamente de la Australia. Fuimos a Australia, nos preparamos por un año. Y sinceramente, sin ningún tipo de humildad, pues, nosotros dimos una cátedra de que es dragueo en carros importables. Ok. Regresan a Orlando, a la pista de Orlando, gracias a Ossi. Llegan aquí y mejoran muchísimo el tiempo, inclusive, si se dan cuenta, tenemos el cuatro pistole más rápido del mundo, el de Australia. Es correcto. Yo sigo mirando ayer, si se fijan Harley, no ocurrió qué tiempo fue, 250. Olvídense del tiempo. Sí, el millaje. Miren el millaje, por favor. De hombre. Aprendan. Es de hombre. Cuando ese carro pegue, eso va a pasar. Entonces, que ellos manufacturan, rompen y construyen. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos estado rompiendo el récord por los pasados 30 años. Y yo entiendo que llegó el momento de que ya mis compañeros de la FIORES ya estamos en una edad de que todos vamos a ir por ahí. ¿Qué más hay que probar? Hemos sido primero en casi todos. Se dice que hay que ser humilde, pues, deja de eso otro. Yo soy de los que creo que esos son los académicos, los que dicen eso, los ocupacionales somos distintos. Nosotros decimos los hechos en el momento. Así que yo me siento muy orgulloso de que a través de 30 años nadie puede decir que nosotros no logramos las metas que teníamos en cuanto a los récords mundiales. Ahora, ¿qué sucede? Ahora llega el momento de manufacturar. Cuando hablamos de manufacturar, vamos a indagar un poquito más al público, por favor. Bueno, básicamente lo sucede que existe un equipment coordinator que se llama Carlos Cruz. Que va para nosotros hace muchísimos años. Él lo que se encarga de ver que es lo más moderno en la industria. Va y coge las clases. Vuelve para atrás ya. He hecho un master technician en eso. Él es un master de los masters. Vamos a ponerlo así, en C3. Él es un top master de C3. Así que, ¿qué pasa? Cuando yo le traigo la colación de que nosotros ofrecemos tool and die, que es el arte de hacer todo tipo de piezas. Metal, plástico o madera, pues, quiero diseñar y quiero ponerme a la par con Australia. Cuando yo fui allá, yo vi la maquinaria y dije, mucha de esta maquinaria la tengo yo. Entonces, lo primero que hicimos, como estamos en una era de informática, pues, escogimos un software, un programa, para aquellos que entiendan, un compilador, que se llama SolidWorks. Apúntenlo, porque esos cursos de SolidWorks, usted los puede coger privadamente. Luego de coger este curso de SolidWorks, que lo tenemos ya dentro de los currículos de MECTECH, ya podemos estar diseñando en milésimas, décimas y centésimas con el grupo de tool and die, pieza. De ahí salió el Yesco con O'Hendel, y salieron unas piezas que tiene el palito, pero no vamos a mencionar. Pero funcionan. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manufacturar un rotor, 3SB, que ya está manufacturado, que ya prendió, pero ahora lo que viene es palito y viene el loquito con sus trucos. O sea, una de las tapas se llama el MECTECH RACING, palito tapa. ¿Me entendiste? O loquito tapa. Y viene ahí el loquito y escape por las milésimas, décimas y centésimas, que nosotros sabemos que los carros nos rompieron. Ok. Eso significa que tu trabajo va a ser cuántos buses aguanta ese motor. Oh, wow. Así que, ¿en dónde, cuánto tiempo yo espero que yo pueda terminar el motor? Bueno, si lo estoy anunciando es porque ya lo estamos haciendo. ¿Entiendes? Un aplauso. Oye. Hay una prisa bien grande porque sabemos que vamos a ir a Australia otra vez. Anda pa'l cara. Y cuando yo llegue a Australia, yo les voy a decir a ellos que nosotros también manufacturamos. Así que en eso se trata. Ok. Únete al equipo ganador. Se acaba de hacer una inversión de 761 mil dólares entre printer tridimensionales, CNC, EDM, wire EDM. Wow. We're going for it. Así que espero su respaldo. Como siempre, no hemos fallado y no espero fallar ahora. Ok. Esa es la verdad. Bueno, y vamos a, entonces vamos a competir. Recuerden. Ya sabemos que vamos a competir y vamos a Australia. La suerte es la experiencia cuando se enfrenta a la oportunidad. Aquel que manufactura controla. Exacto. Vamos a tener carácter y vamos a empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer y vamos a dejar de hablar. Eso es lo que está pasando. Mira, pues. Ok. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo los bendiga. Señoras y señores, pues ese fue el señor Edwin Colón. Señoras y señores, aquí en la casa de MECTEQ en el día de hoy, donde hoy pues se está celebrando Open House aquí en la casa. Tremendo. Hay invasión de troces. Ok. Y se tienen que dar la vuelta por aquí porque están a tiempo. Estamos abiertos hasta las cuatro de la tarde. Ok. Tenemos a Ward, ¿verdad? Ambiente familiar. Ambiente familiar. Ok. Y las cosas que tenemos en el día de hoy, pues fíjate que tenemos por aquí a, está Street Legal, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en las pistas cercanas. Tenemos a Jonathan Gotham. Ok. Oye, él nos viene a hablar de su nuevo show de televisión aquí en Revoluciones por Minuto. Ok. También una, como todos ustedes saben, hoy comenzó nuestro show de 11 a 12 del mediodía y pues estamos muy contentos, ¿verdad? Porque esperamos. Oye, y para todo el público, Luis tiene unos visuales ahí tremendos de lo que está pasando aquí. Lo estás pasando, Luis Felipe, ya mismito va al aire. De lo que está pasando aquí en MECTEQ Institute. Estamos en el 8620 del South OBT en Orlando con teléfono 407-888-1111. Ok. Llama, llama. Si no sabes dónde estamos, te damos la dirección de nuevo. Ok. So, lo que vamos a hacer ahora, si no sé si allá en los controles están ready para ir a un corte comercial y regresamos, Alex. Hello. Ok. Bueno, pues vamos a comerciales y regresamos en breve en cuanto Alex nos dé el toque. Yes. Vente para acá. Alex. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Está en vivo ya? Sí. Ah, ok. No tenemos internet. No tenemos internet. Ok. Está bien. Ok. Está bien entonces. Bueno, él dice que me está sacando por el teléfono. A ver. Por el teléfono. Ok. Pero está saliendo bien. Está saliendo bien. Está saliendo bien. Estás. Oh, my goodness. Es ok. Qué paga. Ok. A ver. Mira, te voy a interrumpir el programa, la maldad. Sí. En un momento de momento te está hablando. Para decirte, ahí están los camiones, te vamos a traer camiones de carrera, coger la pista de dos y contarte el teléfono. Ok. Está bien. En cuanto ya, volvemos de... Me deja saber cuándo. Qué horrible. Qué horrible. Qué horrible. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstron Boulevard Suite A en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama y va a 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advanced Precision Shop. Oye, chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscalos ya en 7 perfumes. Localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Con teléfono 407-237-9850. Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Hazlo. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto. Ok. Estamos en el 8620 del South OBT en Orlando. Con teléfono 407-888-1111. Bueno, y en el día de hoy pues tenemos aquí a Orlando Rodríguez de Street Legal. Quien nos va a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que está pasando, pero Orlando, tú vas a llamar a la que me cae. Seguro que sí. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Bueno, aquí compartí contigo y con todos los radioescuchas. Pues mira, uno de los mensajes que estaba hablando desde un color gorita que me estaba oyéndolo. Bien interesante. El que manufactura, controla. Así mismo. Nosotros llevamos más de 35 años manufacturando productos de limpieza de autos. Nos consideramos los número uno en el mercado ya que fuimos los número uno y hemos sido los número uno en hacer el crossover en Estados Unidos con nuestra marca. Los productos de nosotros son de extremadamente calidad. Ya todo el mundo lo conoce, estamos en Avanzo Autopad a nivel nacional. Y muchas cosas buenas vienen por ahí. Vamos a estar en televisión ahora pronto. Marta, como tú siempre, vamos a estar apoyando todo el mercado latino y de aquí de Estados Unidos, de Puerto Rico y del Caribe. Yo te doy las gracias porque estás aquí en este gran open house. Seguro. El primer open house que tira Mectec en el año 2019, este es nuestro primer open house y decidimos abrirlo con camiones. Y esta es una invasión de camiones en el día de hoy, ¿verdad que sí? Seguro que sí y esperamos que no sea el primero, que sigamos por ahí dando buena educación a todos esos estudiantes. Así que mira, por ahí quiero que está Ossi, que hay un camioncito de carrera que quiera correr la pista de él. ¿Se puede? Claro que se puede, claro que se puede. Yo ando aquí con el mamut, ve acá mamut. Ve acá que chiquito, no cabe en la cama. Vamos a sentarlo aquí, vamos a sentarlo en la silla cabiente, vamos a sentarlo. Ah, ¿qué pasó? Ok, ¿con quién hablamos hoy? Bueno, hablamos con Héctor Rivera, el dueño del Mamut Racing. ¡Al Mamut Racing! ¡Oh my God! Un aplauso, señoras y señores. ¡Chiquito, nos ponemos aquí para acá! Ok, sí, bueno, ¿y qué nos puede contar del Mamut Racing? Bueno, que estamos interesados aquí en la fiebre de diésel, a explotarla aquí, que hace falta ya. Hay muchos camiones, ya como pueden ver, tú sabes, yo traje mi camioncito y yo he ido dos veces ahí a la pista de Orlando. Y bueno... ¿Y qué mensajito le ustedes quieren enviar a OSI? Bueno, que se pongan las pilas, que vamos a correr, que vamos a chillar goma, que haya mucho humo. Arranca el asfalto, arranca el asfalto. Sí, eso es lo que viene. Ok, el instigador es ese señor que ustedes ven allá atrás, el señor Edwin Colón. Señoras y señores. Esto es fácil, el 98% de lo que se transporta a la nación americana, digo, el estado de Orlando, es básicamente no con trenes, es con camiones. Correcto. Y la fiebre es enorme y gracias a Dios en Puerto Rico también tenemos la fiebre de los camiones que están hechos en full chassis. Sería bueno traerlo para más y que la gente lo viera. Yo hablo con OSI porque OSI es mi padre, es buena gente. Y a él le gusta la fiebre más que a mí, es que tranquilo. Eso va a pasar. Eso va a pasar, un aplauso. A ver, María, ¿y qué más tenemos por ahí? Tenemos, oye, a los favoritos. Tenemos a los favoritos ahí. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Mira, el presidente casi no habla. El presidente. Hola, María, a ver, María. ¿Y tu nombre? Jonathan Rivera. Jonathan Rivera. He estado hablando la semana completa y no me acordaba de él, ¿ok? Pero eso pasa. Ok, Jonathan. Oye, invasión de camiones aquí en el... Eso es así. Mectec en el día de hoy, cuéntanos un poquito. Eso es así. Primero que nada... Oye, sí. Go ahead. Gracias a Dios por el... Oye, porque se han tirado un solcito hoy, un día... ¿Alguien caliente? Calientito, gracias a los muchachos que cada uno de ellos pusieron sus camioncitos al día para que pudieran venir hasta acá y pasar el día chévere en familia, como fue, como se supone que sea. Ajá. Este, nada, un aplauso para ellos mismos, que ellos mismos pusieron el solcito al día. Y gracias a ustedes por la invitación a la gente de Mectec. Que nos hicieron a ustedes, Magda, que nos hizo la invitación para poder venir acá en su open house de mecánica diésel. Ok. ¿Alguien más de los muchachos que quiera...? ¿Quién más nos puede hablar por ahí? Vamos, Carlitos, Carlitos. ¿Alguien que me diga si se escucha, si se escucha por ahí? ¿Se escucha algo? ¿Se está escuchando? Sí, ok. Bueno, tenemos por aquí a Carlitos. Tenemos ciertos problemas allá en los controles, ¿verdad? Pero estamos tratando, estas cosas pasan de vez en cuando, así es que... Pero estamos resolviendo aquí con el teléfono. Así es que, Carlitos, cuéntanos, ¿qué troz tú tienes, chico? Porque todo el mundo tiene algo diferente. Yo tengo un Kevur T660. Ok. ¿Y lo usas a diario? A diario. Señores, estos señores que están aquí, esos camiones que están viendo ahorita, que Luis Felipe va a poner las imágenes en un momentito, ¿esos camiones se usan todos los días? Todos los días. Cuéntanos. Muchos corren hasta dos turnos, como los de Brea. Los de Brea. Se bajan, se bajan trabajando mucho y los tienen al día. Ok. ¿Y cuánto más o menos cuesta un troz de esa magnitud? Claro. Más o menos. Bueno, yo no sé, yo pregunto, ¿eh? Cuéntanos. Cuesta una tonga y ponerlo como están, cuesta más todavía. Oye, ¿me dijo mucho y no me dijo nada? Es que no lo es. Es mucho dinero. Oye, sabemos, tenemos, acérquense para acá, chicos, porque queremos que salgan en pantalla el grupo completo, que hagan una bulla aquí, ¿verdad que sí? Tenemos los camioneros en el día de hoy. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el proceso de ustedes? El proceso de nosotros es reunirnos en familia, ya tú ves, muchos niños con las camisas de nosotros, pasarla bien, asistir a las ciudades cuando nos invitan como esto. A veces hacemos escorta de boda, quinceñero, pasarla bien. Ah, ok, ok. Ok, y ustedes, ¿en dónde trabajan? ¿Ustedes trabajan para compañías diferentes o todas son las mismas compañías? No, son diferentes compañías, este, casi todos tienen compañías propias. Ven acá, y después que tú, tú me dices que ustedes echan y que piedra en la parte de atrás, ¿verdad? Sí, piedra. ¿Qué otras cosas echan? Depende. Pero si es que esos troces están como nuevos, ¿cómo ustedes hacen para mantenerlos así? Después que se trabajan hay que limpiarlo. Oh my God. ¿Con qué lo limpian? Dios mío. ¿Y con qué lo limpian? Con los mecánicos. ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Inligo! ¡Oh, no, pero ah, bueno! ¡Inligo! ¡No, no, no, no! ¡Edítate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Ese es uno de uno! ¡Ese es uno de uno! ¡Ese es uno de uno de tantos! ¡Ese es uno de tantos! ¡Ese es uno de tantos porque hay muchísimas marcas! Nosotros usamos West Tile, el almohadrol para las gomas. El West Tile Shine, de Stringo. ¿Tú usas un pote completo, ¿verdad que sí? Bueno, ya sabemos, un pote completo. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí en Revoluciones por Minuto, ¿verdad que sí? Así que esperemos que todos están ahí en pantalla, todos salen por ahí. Por ahí se fue el señor Colón, muchísimas gracias para él. Pero, oye, no es hasta mañana, es hasta luego, ¿ok? Porque continuamos nosotros por aquí. Ustedes no se vayan, no se vayan, chicos, quédense por aquí, que ya me invito, volvemos. Tenemos una, una señora por aquí, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Sí, déjamela aquí, déjamela férmela aquí, déjamela férmela. Ok, ¿qué se siente ser la esposa de un camionero? Oye, y que son bien viebrus también. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Stephanie, Stephanie. ¿Y cuál es un día normal para ti? ¿Cómo es? ¿Con el camionero este? Eh, bastante normal, sí, así, mi horario no es tan difícil, pero... ¿Tienen mucho trabajo? ¿O trabajan diferentes horas que a veces llegan tarde a la casa y cosas así? Él se va de casa a las 3 de la mañana y entonces llegaría a veces como a las 5 y ahí pues entonces empezamos a... A trabajar y hacer los quehaceres de la casa. Las cosas de la casa, sí, con los dos niños y... Wow. ¿Todos trabajan, comienzan a las 3 de la mañana o tienen horarios diferentes? Tienen horarios diferentes. Bueno, no sé los de la arena y tierra, pero mi esposo lleva gasolinas para mostrar gasolineras. Sí, nosotros, eh, bueno, como 3 o 4 llevan gasolina aquí. Los que llevan arena y piedra, que se me acerque alguien por acá. Uno de arena y piedra, vamos a ver. ¡Piedra! 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 ¡Piedra por aquí! Ok, ya me estoy aquí, muchas gracias. ¡Ciéndole por aquí! Gracias. Este es el coco. El coco, el coco. ¡El coco! ¡Ay, Dios mío, el coco también por aquí! ¡Estoy bien! El coco. Oye, ¿por qué te llaman el coco? No, a mí, realmente a mi papá. Ah, ok. Pero como siempre. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso ese de arena y piedra y tienes un camión que el sol, él brilla más que el sol? Gracias a Dios. Ok. ¿Cómo es el proceso? El mantenimiento, lo mismo, lavarlo todos los días. ¿Ustedes vienen y lo lavan todos los días? Bueno, para que estén en esas condiciones hay que hacerlo así. Ok. ¿Gastan mucho en equipo para, bueno, en productos y cosas así para limpiarlo? Depende, depende. ¿Solamente le echan agua y jabón de lavar plato? Sí. Realmente llega el momento en que ya lo que te hace falta es agua y jabón. Oh, sí. Ok, bueno. ¿Y qué mensajito tú le envías a todos esos camioneros que siempre, déjame decirte que yo estoy muy contenta y bien proud? De ustedes, porque ustedes tienen una labor que es bien difícil, ¿verdad que sí? Yo. ¿Y qué mensajito tú le envías a todos los camioneros? Porque casi todo lo que nosotros recibimos viene, ¿verdad? Por tierra. Yo no, pero ¿qué mensajito le puedo enviar? ¿Qué mensajito? No sé, de verdad, para adelante. Echen para adelante. Echen para adelante. Ok. Que se levanten todos los días tempranito. Claro, descansado. Ok. ¿Y qué? No speeding ticket, ¿verdad que sí? Ah, depende. No, ahí es depende. No te puedo decir, no te puedo decir. Bye, cuco. Eso sí es venga. De los de la gasolina, los que salen de gasolina, vamos a ver. Todos de gasolina. Tenemos aquí a Juanpo y tenemos ahí a Angelito. Venga acá, porque esto de gasolina, esto me llama la atención. Me llama la atención. Ahí es un trato especial que tienes que manejar a una velocidad específica cuando llevas gasolina, porque oye, eso sorprende. No, claro que sí, claro que sí. Es un placer estar aquí, ¿verdad? Y poder expresarnos aquí, la gran familia de camioneros que somos. Y pues realmente en el ambiente de la gasolina, pues sí, hay muchas regulaciones. Hay que seguir ese proceso en base a la compañía. ¿Cuál es una? Cuéntame. Una de ellas es, como muy bien tú mencionaste, los camiones están regulados a 65 millas por hora. No podemos pasar a la velocidad, que esa es la política de la compañía. Y muchas regulaciones, el cual, como todo tipo de trabajo de camioneros, tienen sus distintas regulaciones, pero en la gasolina, pues siempre es un poquito más. Obviamente por el tipo de material que se transporta, pero como todo camionero, pues tiene sus regulaciones, hace su esfuerzo para mantener su unidad limpia, que eso hay que hacerlo a algo diario, todos los fines de semana. Y esto es una pasión que nos llena a todos, porque pues es lo que nos da de comer. Y aparte nos da de comer, es un hobby también, digámoslo de esa manera. Y yo sé que todo, esto es una familia grande, cuando nos gusta todo, usted sabe, estar aquí presente, este tipo de actividades y apoyar. Nosotros estamos bien contentos, definitivamente, de que ustedes estén aquí. Pero fíjate que me llama muchísimo la atención, para yo poder manejar un camión de esa magnitud, ¿qué yo tengo que tener? ¿Requieres una licencia especial? Y cuéntanos, que eso es importante. Sí, requieres una licencia, la clase A, y dependiendo de lo que vayas a transportar, pues también necesitas unos endosos. Por ejemplo, para la gasolina, necesitas el endoso de tanques, el endoso de hazma material, para poder transportar gasolina. Pero sí, para adquirir tu licencia, pues hay diferentes tipos de escuelas, al cual uno vaya y puede ir por un curso de dos, tres semanas, dependiendo de la escuela, y adquieres tu licencia, claro que sí. Ok. ¿Cuánto va a tener una licencia para descarga, así, más o menos? Bueno, más o menos, como muy bien dije, depende de la escuela que uno vaya, ¿verdad? Pues puede estar variando uno de 1.500 a 3.000 dólares, todo depende. A 3.000 dólares. Oh, my God. Todo depende de la escuela a la que vaya, que después, toda escuela tiene diferentes precios, obviamente, como todo. Pero eso es más o menos una idea, alrededor de 1.500 a 3.000 dólares, una idea más o menos, esa es la ventana más o menos del precio, con cuánto costaría uno poderle obtener la licencia para manejar camión aquí en Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, estamos muy agradecidos. Y volvemos en un ratito, así que no se me vayan, que vengo por ahí con Gotan y vengo con muchas otras cosas buenas más, ¿ok? Tenemos por aquí, hello. Yeah, I know. Ok, bueno. Pues vamos a continuar, Bombi, ¿tienes un calendario de eventos o vamos a comerciales, Luis Felipe? Como tú quieras. ¿Cómo vamos? Me quiero comunicar con Alex primero. Ok. Si vamos a comerciales, le tengo que decir. No. Bueno, pues señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos en breve con este Revolu que está aquí en Revoluciones por Minuto en el día de hoy. Espera un momento para que un jingle, si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Es grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advance Precision Shop, tu mecánico de confianza. Llame a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951, Armstrong Boulevard, Suite A, en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván, 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advance Precision Shop. Oye, chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parks. Hazlo, hazlo tuyo, conecta, hazlo realidad, quiere menos, ama más, siéntete extraordinario, sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas, Mazda, feel alive. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa Revoluciones por Minuto. Estoy hoy transmitiendo desde las facilidades de Meg Tech Institute, donde hoy hay tremendo car show, verdad, aquí, a truck show, verdad, y tenemos tremendo open house y tenemos muchísimos camioneros. Los camioneros invaden, verdad, las facilidades de Meg Tech Institute, pero a mi lado se encuentra nada más y nada menos que Jonathan Gotana. Un placer, un placer. Gracias por tenerme aquí, súper emocionado. Oye, estoy súper emocionada porque hemos visto que tú tienes un gran proyecto, Jonathan. Jonathan, cuéntanos a nosotros, ¿de qué se trata eso y qué de boca en boca? Pues mira, este, de boca en boca es un show que lo hemos llamado un show pionero aquí en la Florida porque tenemos un concepto, verdad, de lo que es un show de farándula, chismes, entrevista, humor y entre otras cosas. Y conmigo, pues, me estará acompañando Ale Torres, que es la hermana de Molusco de Puerto Rico, que es parte de, ¿verdad? La socia, como yo le digo, aquí en De Boca en Boca. Y de Boca en Boca, pues, venimos, Magda, a atrapar a todos los artistas de la Florida Central, a buscar todos los chismes, todos los bochinches que estén pasando, lo vamos a sacar a ahí. Así que la gente se tiene que cuidar de caer en nuestras bocas. Me tengo que comportar, me tengo que comportar. Cualquiera, aquí no nos casamos con nadie. Ay, mamá, pues entonces tengo que andar derechita. Así es que vamos a pedirle a los camioneros, ¿verdad? Que sí, que se porten bien porque pueden ellos zafarse por ahí. Cualquiera. Y cualquiera. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo sucede el proyecto? Pues mira, este, hace tiempo yo tenía la idea de traer esto a las redes sociales, que también se va a estar transmitiendo por la página PRTC. Ok. Y nada, me senté un día buscando ideas porque yo hago parodias y muchas cositas entre teatro y otras cosas. Y dije, caramba, quiero hacer un show que aquí no está en la Florida. Y empecé a maquinar y me reuní un día con el ingeniero Ramsey René. Ajá. Y empecé a hablar con él, compartiendo ideas. Y de ahí nació lo que es la palabra de boca en boca de los Estados Unidos porque este, no, hay un programa similar que existe en América del Sur. Pero este, como estamos en lo que es territorio americano, pues le hemos puesto de boca en boca USA. Entonces, pues nada, compartiendo ideas, me da con llamarla a Alex Torres por la jocosidad que ella tiene, por la manera de expresarse ante las cámaras y unimos fuerza. Y ella no me dijo que no, porque ella también de tiempo, ¿verdad? Está en esto, lo que es de los medios de comunicaciones. Y nada, de ahí surgió la idea. Un día, sentado en un cuarto con mi amigo Ramsey René, compartiendo ideas, yo dije, caramba, esto es lo que tenemos que traerle aquí. Y estamos en esa, de boca en boca. Oye, qué chévere. Oye, ¿y cuándo, cuándo sale de boca en boca? ¿Cuándo sale? Bueno, todavía no tenemos una fecha para lanzarlo. En las redes sociales sí tenemos previsto lo que es el 18 de mayo hasta ahora, que sería a través de la plataforma, vuelvo y repito, PRTC. Entonces, estamos trabajando para llevarlo al canal Estrella TV, que va a ser aquí transmitido en la Florida, que hace bastante cobertura a lo que es el área de la Florida Central. Y también estamos, de boca en boca, entra con nosotros lo que es la imagen de Monkey 23 Fashion, que es una compañía donde, gracias a Dios, yo soy la imagen de ellos aquí en la Florida. ¡Anda, nos aplausos! Eso es así, nacida en Puerto Rico después del huracán María. Después del huracán María, todo el mundo unió fuerza y sacaron estas espectaculares medias, que tengo unas puestas ahora mismo. Son unas medias, son medias. Son medias, calcetines y para todas las... ¡Ay, qué bien! ¿Te la puedo enseñar? ¡Claro, sé, me sé, me sé, me esas medias! Mira, y son bien jocosas porque... ¡Mira qué chévere! Esta dice, soy el quechú de tus papitas. ¡Anda, pala! Entonces, entre ellas también anda la raja de aguacate. ¡Anda! Está una que son, que habla del café. También hablamos de los pasteles con quechú y sin quechú. Son un jerga boricua y del milenio. Y entonces, ellos son parte de lo que es la producción de boca en boca, por eso los traigo aquí a colar. ¿A dónde le gusta el quechú con quechú? A él le gusta el quechú con pastel, los pasteles con quechú. Es que el que no come un pastel, con quechú no come pastel. ¡Gracias! Yo me la como, yo me la como. ¡Vá para acá! Arroz blanco con quechú. ¿Cómo es? Arroz blanco con quechú. También y huevo. Y huevo frito. Y huevo frito. Y huevo frito a caballo. Sí. Sí. Ok. Bueno, fíjate, Jonathan, que eso está bien interesante. Tengo que agradecerle a Wilmer, que gracias a Wilmer en Puerto Rico conocí a Magda. ¡No, claro que sí! Y Magda, eres súper preciosa en persona. Gracias, 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 gracias. ¡Qué lambón, ah! Bueno, pero ya tú sabes, quién sabe que un día estaremos por allí de boca en boca. Eso es así. Y vas a tener las puertas abiertas. Y, pues, que nos entrevisten por allí. Claro que sí siempre. Que no sé, no sé qué va a pasar, el de boca en boca. Pero vamos a decirle al señor Colón que pase por aquí. Pero se tiene que hacer. Colón, te tiene que preparar. Sientame, siéntame aquí, siéntame aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. Él tiene una noticia, pero me quiera al lado. Ok, ok, ok. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver. Escuchen bien. Me informa a Mauri Vélez. A Mauri. Con nombre y apellido. Ajá. De boca en boca. Que estuvo hablando con Loquito. Ay. Entonces yo le digo a Mauri, Mauri, pero ve acá. Ajá. Se llevaron a Loquito, a Oso y a Ramón. Y a Ramón. A Ramón. Y se lo llevaron con el propósito de romper el récord de Europa al R100. Así es la cosa. Sí, el blanco. El blanco. Entonces, ¿qué sucede? Que el carro corría creo que 8 o 3. Algo así. Ok. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? Yo no. Usted recibió la llamada. Ocurre que el carro sí rompió el récord. Wow. 7-1. Felicidades. ¡Wow! Pero, Dios mío. Pero el otro problema fue que nos abrió el paracaídas, así que... ¡Oh! Ya no existe el carito blanco. El carito hay que... ¡El carito blanco no existe! Bueno, lo vamos a tener que reparar en la otra forma, así que ya sabes... Pero rompió el récord. Pero rompió el récord, como sea, como sea. La pista era muy corta. Mil felicitaciones, ¿verdad? Pero lo quitó, ¿no? No le quitó, no le quitó. No le quitó. No le quitó. Él dijo, yo rompo el récord, pero lo rompo. No, no, chico. Mira, mira, por eso se llama loquito. Pero no fue el loquito que estaba guiando. ¿Qué es lo que te quería decir? Fue Ramón. Ramón. ¡Anda! ¡Ramón! Él es profesor. Él es profesor. No. No le quitó. No le quitó. Bueno, lo rompió el récord. No era para que carasen de la salud. Rompimos el récord, así que mil felicitaciones, ¿verdad que sí? Ya lo escucharon aquí en Revoluciones por Minuto, pero vamos a continuar aquí con Jonathan. Jonathan, porque me fascina todo lo que piensas hacer y todo eso que se aproxima. Tremendo show. Yo espero, fíjate que hay mucha gente por ahí mirándonos, ¿verdad que sí? De todas partes. Y este chico, Michael Elizondo, desde bien lejos nos está viendo. Saludos. Saludos, saludos. Javier Ortiz también que está por ahí. Fíjate, muchísimas felicidades para Javier también, que esos son unos fiebrus tremendos. Pero fíjate, ustedes tengan cuidado con este individuo que tengo aquí. Se llama Jonathan Gotan, ¿ok? Y quién sabe si quizás Javier o cualquier otro, ¿verdad? Otro corredor, esté de boca en boca. No, eso es así. Y ya tenemos, Magda, hasta línea caliente. O sea, ya hemos abierto lo que es el número telefónico. Así que tengan cuidado. Eso es así. Aquí no vamos a perdonar ni a la May que me trajo a la vida. Ni la madre que te parió. Mira, el número de teléfono es el 407-338-5627. Si tienes algún chisme, lo que sea, tráelo aquí con evidencia. Nosotros vamos a hablar sin pelo en la lengua. Pero ya tú sabes, si vas a traer, tráelo para acá. A Magda yo la voy a cuidar, no la voy a tirar. Por traerme aquí, por traerme aquí. Me gusta Jonathan, me gusta Jonathan. Me cae bien, me cae bien ahora. Mira, Magda, entre bromas y relajo con nosotros, la jerga de nosotros, es algo que me siento bien contento y es placer estar aquí con ustedes porque yo siempre he pensado que el bizcocho es grande. Claro que sí. Y si nosotros partimos el bizcocho en pedazos, ¿verdad? Podemos comer todo. Y yo estoy muy agraciado porque soy una persona que siempre he pensado así, en ayudar siempre a los demás, darnos oportunidades. Porque aquí hay mucho talento. Somos muchas personas que tenemos talento. Y podemos hacer muchas cosas. Claro que sí, si nos unimos lo podemos hacer. Si nos unimos lo podemos hacer. Y ya cuenta con la unión de revoluciones por minuto. Gracias, aquí en vivo. Ya lo saben, aquí en vivo. Mira, la mano aquí también. ¿Cómo está? Aquí, los tres. Mira, los tengo que llevar cuando empiece de boca en boca. Ustedes van a estar allí conmigo. Y claro que sí, porque fíjate, yo hacía comedia antes y yo tenía aquí el señor Luis Felipe, ¿verdad que sí? Me dijo Magda, tú tienes que ser Rosa, la chilla, la chismosa. Y fíjate, en un determinado tiempo, pues yo tenía ese personaje, ¿verdad? Que ya pues... Hasta que la encontraron. Oye, pero quién sabe si la invitamos un día de boca en boca. ¿Quién sabe si Rosa, la chilla, la chismosa, pues vuelva por allí? Claro que sí. Y quién sabe, quién sabe. Así es que... Hablándonos de chismes dentro de lo que es el racing y todas esas cosas. Claro que sí. Claro. Qué chulería sería esa. Alguien, qué chulería. Y a raíz. Vamos a ver... Se puede hablar de los alicates también. De los alicates. Aquí se va todo el mundo. Bueno, eso sería chévere porque podemos hablar... De los alicates, de las tuercas, de todo el mundo. De lo que está pasando tras bastidores, de los bloopers, de las toallas que dejan encima de los motores. De los lambones. Exactamente. Del que aprieta otro pedal y no aprieta el pedal que tiene que apretar, ¿verdad que sí? Y tira otro cambio. Eso es así. Y el que comente no tiene ni una bicicleta. Ese también. ¡Y a rayos! Fíjate, vamos a saludar a Iván Ortiz Reyes. Saludos de parte de Iván Performance y aquí lo tengo. Miren, si ustedes quieren, miren, aquí lo tienen. Bombi, tíralo, tíralo bien duro, Bombi. Iván Performance, Advanced Precision Shop. Racing Mechanic y es por appointment. Ceramic coating, powder coating, general alignment, racing alignment, welding. Así mismo. De todo lo que necesite, pasa por allí. Oye, pasa por allí, por Advanced Precision Shop. Ellos están localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A, en Kissimmee. Con teléfono 407-350-3201. No te lo puedes perder. Pasa por allí. Te van a tratar como en familia. Y sobre todo, ¿qué ellos hacen? Allí también se trabaja. Powder coating, ¿ok? Allí se trabaja. Soldadura también, ¿ok? Llámate a Iván. 407-350-3201. Iván, voy para allá a llevar el carro, Iván. Llévalo porque necesitas. Oye, Iván, trátame a Yona también. Trátame bien. Porque, mira, se conviene que lo trates bien, porque si tú no quieres estar de boca en boca. Sí, porque si en Puerto Rico es Cobo Santa Rosa, acá es Jonathan Cota. Javier María. Cobo, estoy bromeando, Cobo, estoy bromeando. Bromeando, bromeando. Tiene sorpresa. No, 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 es bromeando, pero ya ustedes saben que pueden contar también, ¿no? No, claro. Yo sé que, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la Florida? Bueno, llevo ya, cumplí recién ahora el primero de mayo, cuatro años, de estar aquí en la Florida. Y, pues, he hecho de todo un poco, como te mencioné, teatro, comencé en el modelaje. Llevo en esto desde el 2008, más o menos. ¡Guau! La estaba parodiando, imagínate tú. Así que, nada, fue... ¡Qué malo eres! Fue uno de los fush que me dio para que la gente me conociera y, nada, seguimos trabajando en esto. Ok, perfecto, perfecto. Y fíjate, Iván, no, y si necesitas un mecánico de calidad, un mecánico de familia, llámate a Iván. Iván, sí te necesito. Me está sonando, creo que la apunta es el carro al frente. Ya lo sabes. Mira, yo te voy a dar aquí, este es el teléfono, ahí lo tienes. Te voy a llamar. Teléfono, ahí, llámalo, porque es un buen mecánico. Gracias, claro que sí. Iván siempre estaba aquí y es el consentido. Sigue siendo el consentido de MecTech. Perfecto. Ok, así es que ya tú sabes. Bueno, señoras y señores, alguien que me dé la hora, porque quiero ver la hora. A ver qué hora es. Estamos bien, estamos bien. 11 y 47. Ah, pues todavía. ¿Qué más piensas traer a tu show, Jonathan? Bueno, actualmente estoy en un show también que comenzó hoy que se llama En Familia. El primer capítulo salió hoy y vuelvo y repito, eso es por Estrella TV. Ahí en Familia, pues un concepto un poquito diferente de lo que es de Boca en Boca, porque ese no es chisme, es algo más serio, entrevistas, etc. Pues el primer programa salió hoy, gracias a Dios. Y nada, seguimos trabajando enfocado en lo que es de Boca en Boca y como digo, las puertas están abiertas para todas las personas, todas las personas que quieran verla, dar su apoyo y estar apoyando el talento de aquí local y desde Puerto Rico que somos, pues aquí estamos a su disposición. Y súper contento de verdad estar aquí. Claro que sí, quédate ahí, que tú no vas para ningún lado. Ah, pues yo no, aquí me he hecho madrastro. He hecho de ahí, que estoy de ahí, verdad que sí. Ok, tú texteas. ¿Qué sí texteas? Tú texteas cuando tú estás manejando. Mira, te voy a ser sincero, no se puede, pero sí lo hago. Pues mira. No, yo soy sincero, aquí yo no vengo. Ok, pues mira. Imagínate, si voy a hablar de chisme, tengo que ser sincero. Sí lo hago y a veces he cogido la costumbre de manejar con la pierna, que eso está mal. Está mal. Anda mal. Pero es la pierna y yo digo, no, 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 no se puede hacer. Fíjate que ya pasaron, ya, ya está la ley, ¿no? ¿Verdad, Luis Felipe? No, 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 en junio 1. En junio 1 pasan la ley de no textear, ¿ok? Bueno, está en la mesa para firmar. Bueno, claro que sí, mira, lo están viendo ahí, mira, ya, ya, ya eso está firmado. No está firmado por el gobernador. Bueno, por el gobernador no, pero para mí ya está firmada, fíjate, y la primera van a ser 30 dólares. Después siguen, si te cogen, son ofensas. Yo no quiero saber de ti. Yo no quiero saber de eso, así que por favor, fíjate, Jonathan, que estamos teniendo ese problema grandísimo aquí. Cuando tú te pones y vas en la I4. Maquinilla, ¿tú escribes a Maquinilla mientras estás guiando? No, 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 por favor, Luis Felipe. No, 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 pero verdad, cada vez que tú te montas en la I4, en cualquier sitio que tú vayas que está manejando la gente, todo el mundo está texteando. La mayoría. La mayoría. Todo el mundo está texteando y esto tiene que parar. Una vez, una vez yo estaba en el downtown Kissimmee caminando y me puse a mirar los carros y sí, literal, la gente va guiando y en el teléfono. Sí. Entonces, a veces yo decía, guau, qué terrible, pero uno lo hace y eso está mal, uno no lo puede hacer, pero sí se ve, todo el mundo ya está como que no podemos vivir. No, por favor, yo exhorto, ¿verdad? Exhortamos a toda la comunidad, a toda la comunidad joven, ¿verdad? Que dejen de textear eso. Fíjate, no le pongas un susto en el corazón a personas que te esperan en tu casa. No, es que el texto, nosotros, el texto puede esperar. Exactamente. Un accidente, no. Jonathan, fíjate que hay unos apps que tú pones en el teléfono que dice, mira, mientras tú estás manejando y recibes una llamada o lo que sea, te dice, mira, no, no puedo contestar ahora, estoy manejando. Bajen esa aplicación, que es más importante, tu vida o la vida de tus familiares, por favor, dile no al texto. Eso es así, no al texto, aplícatelo. Y que tú crees de textear mientras estás cogiendo ilegalmente en la cajetera. Peor. Y peor, Dios mío, peor. Ahora te llevan. Fíjate que ahora te pueden multar. No, todavía. De verdad que sí. Bueno, pero pronto, pronto viene la ley que te pueden multar, Bombi. Va a estar, no está fácil. Te pueden multar y no necesitas ninguna orden, ¿ok? Si tú estás participando en un acto ilegal como se considera street racing, ¿ok? Así es que, por favor, ojo, ojo a eso. La policía no tiene que verlo para gestar. Ellos sí te ven, pero tú no lo puedes ver. No te tienen que ver. Y no te tiene que ver para darte un ticket o arrestarte. Diga, directivos y cámaras de suficiencia. Exactamente. Así es que esa es la nueva ley que piensan pasar ahora y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que eso suceda. Si estás en la calle con tus amigos y sacas el celular, mira, mi amigo va a coger con fulano de tal y la policía... Se considera ilegal. O sea que si yo estoy en la carretera y estamos y manda el grabo, puedo caer bajo la pena. Tú también, porque eres partícipe. Eres parte. Eres parte de eso. Muy bien. Así es que eso... No, no, a mí me parece excelente. Los videos no mienten. Me parece excelente. No, y parece bien. Tal vez la gente dice, ah, que eso puede ser una bobería, pero no, porque estamos poniendo en riesgo no nuestras vidas nada más, sino del que está. El público que está mirando. El inocente. Y no tienen culpa. El inocente. Exactamente. Y no tienen culpa. Bueno, tenemos un calendario de eventos rapidito. Recuerden que hoy estamos... Rapidito, rapidito. Déjame mencionar esto. Rapidito, rapidito. Estamos hoy en el 8620 del South OBT en Orlando con teléfono 407-888-1111. Estamos aquí en las facilidades de MECTECH en el Truck Open House Bash. ¿Ok? Tenemos ahorita que vamos a estar... Tenemos jueces por ahí, ¿verdad? Que se van a dar premios a los troces. ¿Quiénes están por ahí? Jay-Z. Tráemelo para acá. Tráemelo para acá. Tráemelo para acá. A Jay-Z. Recuerden, estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Y también les recuerdo a todos ustedes que nuestro show Revoluciones por Minuto les va al aire desde hoy en adelante de 11 a 12 del mediodía. Eso es así. Y oye, y prontito de boca en boca. Boca en boca, papá. Ya lo sabes. Para que lo sepies. Sí. Exactamente. Mira, y tenemos a Jay-Z por aquí. Jay-Z, échate para acá, muchachos. Llegamos, llegamos. Mira que está ahí llegaste. Llegamos. Oye, dime qué es lo que tenemos por allí porque tienes tremendo bus ahí puesto, ¿verdad? Y tienes muchísimas cosas. Pero ¿qué podemos encontrar en Jay-Z Automotive? Estamos contentos. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a Meg Tech que nos invita, que somos parte de Puerto Rico, aquí diciendo presente. Claro que sí. En nuestro bus estamos sorteando varios certificados de lo que son las facilidades nuestras. Ok. De alineamiento, aceite y filtro, cositas cotidianas que necesitas tu auto porque en eso nosotros somos los expertos, ¿no? Así que también tenemos algo bien chévere, Magda. Accesan a jztireautoservice.com, que es nuestra página web. En Dream Vacation, que estamos regalando unas vacaciones también. Así que se inscribe por ahí, de manera que la tuita solo me puede poner esa información. ¿Me puedo inscribir? Pues claro. ¿Me puedo inscribir? Seguro. Eso es para todo el mundo, para toda la familia que nosotros nos gusta apoyar. Así que no solo nos preocupamos porque tú y tu familia vayan seguros en tu auto, sino que también porque tengan unas buenas vacaciones y la pasen en familia como se lo merecen. Así que esas vacaciones, tres días y dos noches en el Mario, accesando a nuestra web jztireautoservice.com. Ok. Y déjame decirte, y también, cuéntanos, ¿estás regalando hoy algunas cositas por aquí? Sí, estamos regalando diferentes certificados. Hemos tomado información de mucha de la gente que se ha dado presente aquí en este día para estar sorteándolo ya mismito. Así que pendiente porque tenemos certificados de diferentes servicios que necesitas tu auto. Así que igual también tenemos los productos que nosotros tenemos a la venta, que son productos desde Puerto Rico, también que mucha gente busca. Así que los vendemos a nuestras facilidades y vamos a estar sorteando mucho dinero. Los números a llamar cuando necesiten tu servicio. Rapidito. 407-572-8966. 407-572-8966, perdón. Ok, pues ya lo saben. Todo eso y mucho más en jztireautoservice.com. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora déjame esta fémina por aquí que tenemos por aquí. Seguro que sí. Gracias, Josué. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Ok, ¿tu nombre, por favor? Yanira del Valle. Yanira del Valle, y nos vienes a contar, ¿qué? Trabajamos con, somos consultores profesionales licenciados en el estado de la Florida con Combine Insurance. Ok. Una compañía que lleva casi 100 años en el mercado desde 1922. Bueno, ahora te hago una pregunta. Si tú te accidentas, te enfermas, estás incapacitado y no puedes trabajar, ¿tu economía, tu ingreso para? Claro. ¿Verdad que sí? Definitivamente. Exacto. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros te ayudamos, te pagamos directamente en caso de un accidente, enfermedad, incapacidad, que no puedas trabajar. Ofrecemos beneficios que te cubren ya sea por accidente, por enfermedad, cáncer, si hay un diagnóstico de cáncer, seguros de vida también. Eso es bien interesante. Vamos a exhortar porque aquí hay muchísima gente que vino de Puerto Rico que no tienen un seguro. ¿Pueden ellos coger este seguro? Definitivo. Cualquier persona, siempre y cuando tenga una dirección aquí en el estado de la Florida, ¿ok? Que tengan en el estado de la Florida, cualquier industria que trabaje, nosotros le podemos ayudar. Le pagamos en adición a cualquier otro seguro que es bien importante. Ya tengan plan médico o no, nosotros como quiera le podemos cubrir. ¿Y el teléfono? El teléfono. ¿Dónde te pueden conseguir, por favor? Mi teléfono es 321-710-7090 y me pueden conseguir también en Facebook bajo Yanira Te Asegura, 321-710-7090. ¿Y eso es un seguro simple para personas, no para carros? Claro, nosotros te protegemos tu ingreso, son seguros suplementarios. Ok. Ajá, te cubrimos tu ingreso en caso de cualquier evento por accidente, enfermedad, incapacidad, cáncer, seguros de vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro que sí. Muy interesante. Así lo saben. El teléfono una vez más, por favor. 321-710-7090 o Yanira Te Asegura en Facebook. Perfecto. Muchas gracias, Yanira. Bueno, y continuamos aquí con Jonathan. Yo no sé, Bombi, cuánto nos queda por ahí porque yo te estoy preguntando. Tenemos tres, cinco minutitos, nos dice Luis Felipe, por ahí que estamos. Pero nosotros podemos estar el tiempo. Pero aquí el jefe dice que cinco minutos nada más, ¿verdad que sí? Bueno, señoras y señores, estamos aquí en las facilidades de MECTECH Institute. Desen la vuelta. La camiseta por aquí tienen tiempo para venir y participar en todas esas cosas que se están regalando aquí. Porque va a haber un sorteo. Un sorteo. Un sorteo. Sí, la camiseta de MECTECH. Claro, oye, si quieres conseguir la camiseta de MECTECH, ¿verdad que sí? Mira aquí, la tiene Bombi. Qué chulería, mira. Mira qué linda. Sin la cadena, ¿sabes? Sin la cadena. Sin la cadena. Sin la cadena. Ay, 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 mamá. De esa es la vuelta, de esa es la vuelta. La cadena no está incluida porque si no tienen que matar a Bombi primero. Según que le sigue las carreras de NASCAR. Ok, oye, Jonathan, ¿tú sigues las carreras de NASCAR? Pues mira, he visto, no soy fanático así full, pero... ¿Has estado en Daytona? Nunca he estado, nunca he estado. Oye, pues te tengo que llevar. Nunca he estado, vamos para allá. Te tengo que llevar un día. Yo soy como dice la Coma y como Zuleik y como Natalia Rivera. Soy arroz blanco. Eso es el ketchup. Conozco, tengo un gran amigo que tiene carros. Pues fíjate que tenemos por aquí, Bobby, en Taladega. Miren lo que pasa. Esto sucede, ¿verdad? En Taladega. No sé cuándo, la semana pasada. Kyle Larson. Kyle Larson. Miren lo que ha pasado aquí. Fíjate, Jonathan, mira lo que pasa. Fíjate. Esto sucede casi siempre en todas las carreras de NASCAR. Pero... Nunca así. Pero nunca tanto, ¿verdad? Y salió del carro sin asesinado. Exactamente. Y fíjate que la seguridad, eso es lo que impresiona. Que la seguridad de los autos de NASCAR es increíble. Mira cómo estos individuos tienen esa clase de accidente. Fíjate cómo se accidenta. Y el piloto sale ileso. ¿Ok? Ahí lo tienen. Eso es algo que siempre Luis Felipe está con nosotros. Supongo yo he visto que los carros los construyen, ¿verdad? Con una seguridad de tubos por dentro. Un chasis extremadamente seguro. Claro. Ese fue como el accidente en la I-4. Fíjate. No, los hay así. Mira para allá. No, fíjate. Mira esto, mira esto. No, pero acá sería bastador. Mira eso, mira eso. Esto es algo que tú piensas que esa persona pues ya no existe. Se murió. Pero no. Él sale de ahí. O sea, le salieron los M&M. O sea, le sale mareado, supongo, de ahí. Se le salieron los M&M del bolsillo. Exactamente, porque fueron, ¿verdad? La compañía M&M. Ah, bueno, pues si no te lo digas eso, no digas eso. Wow, mira eso. Exactamente. Mira, fíjate, y siguen caminando, siguen corriendo, siguen corriendo. Así es que estas cosas las vas a ver a menudo en los eventos de NASCAR. Te voy a llevar, te voy, te prometo que te voy a llevar. Te vamos a llevar. Hay que llevarnos a la pizzería. Te tenemos que llevar a Alpiza. ¡Qué rayos! ¿Tú conoces a Rubén Camacho? Claro que sí. Claro que sí. Ellos están localizados. Claro que sí. En la 1117 de la Bryan Street en Kissimmee, ¿ok? Unas alitas buenas que hacen ahí. Riquísimo todo. Alpiza, la auténtica pizza estilo New York, lo encuentras allí. Y tenemos todo el personal de Alpiza. Les envío un abrazo, un beso bien grande. Claro que sí. Rubén ayuda a todo el mundo. Y la próxima vez vamos a hablar de Rubén Camacho. Entonces, si tenemos hambre, vamos para allá ahora. Vamos para allá ahora. Ya se acabó, ¿verdad? Claro que sí, no, pero aquí hay pizza de Alpiza. Aquí hay. Pues más agua y más para allá. Olme y dieta. Ya, ya mismo. Olme y dieta. Oye, recuerden, de boca en boca. De boca en boca, pronto. Pronto. Ok, con Jonathan Gotan. Y Ale Torres. Ajá, así. La fiebre todo el día. Oye, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30. Ando en la chiquita, bien tirado. Corriendo a mis revoluciones por un minuto. Acelero el evolución bien mal grinao. De show, mi revolución en minuto. Ando en la chiquita, bien tirado. Corriendo a mis revoluciones por un minuto. Acelero el evolución bien mal grinao. De show, mi revolucionamiento